Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, vamos a estar leyendo ahí y busquen sus Biblias, capítulo 4, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Diga amén si ya lo tiene, amén. Capítulo 4 de Efesios, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Vamos a ir leyendo por porciones ahí, vamos a ir hablando un poquito acerca de ello en lo que respecta al desarrollo de la enseñanza esta noche. Amén. Y vamos a esperar que el Señor nos ayude a poder estar conectados en esta noche en lo que el Señor nos dé conforme a la a su voluntad. Así que vamos a esperar que el Señor haga cosas grandes en la palabra. Yo sé que ustedes han estado allí y seguirán allí. Vamos a orar al Señor. Perdón, vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya oramos. Amén. Para los que no estaban al principio, bienvenidos. Parte de Misión de Benecer. Soy Pastor César Campos y me gozo de estar con ustedes conectados en esta noche. Yo creo que en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo siempre hemos dicho en las lecciones anteriores que él tenía una preocupación muy seria e importante respecto a la iglesia de Éfeso. O sea, los Efesios, porque era una iglesia que él había fundado, formado o plantado, pero había tantas corrientes doctrinales que a veces arrastraba a muchos creyentes que no estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, como sucede ahora en nuestro tiempo. Pero también hay mucha gente que no está bien fundada, plantada en la palabra de Dios y cualquier viento de doctrina que viene de otro lado. Vienen los mormones, los testigos de Jehová, vienen los fulanos, viene esto, viene el otro. Y como siempre le dicen, mire la palabra de Dios y la gente dice, bueno, me están hablando también ellos de la palabra de Dios, pero no conocen sus trasfondos bíblicos y doctrinales que ellos enseñan. Y a veces son doctrinas torcidas, pero muy atractivas que la gente a veces acepta de una buena manera, según ellos, que somos iguales. Siempre hay un dicho que la gente dice, yo he oído y usted también creo, dice, yo creo que todos, todos hablan de la palabra de Dios. Mediante hablen de la palabra de Dios, dice, todos, a mí me gusta, dice, cuando me habla, no importa quién me la hable. No, sí le debe de importar quién habla la palabra. Ahora, no todos los que hablan palabra de Dios están hablando la verdad, no porque lean la palabra de Dios le están hablando la verdad. Hasta el diablo sabe la verdad. No se la recitó al Señor allá cuando en las tentaciones, en el capítulo 4 de Mateo, cuando estaba, que lo tentó, le citó la Biblia. Muchas veces el diablo citó la Biblia, porque también él es imitador y así hay muchas personas que imitan la verdad de Cristo. El única, la única verdad absoluta, absoluta, absoluta es Cristo. Él es la verdad. Dijo en capítulo 14, 6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Nadie tiene la verdad. Hay gente que tiene verdades absolutas. Por ejemplo, a través del tiempo hay gente que ha predicado la palabra de Dios, después se ha dado cuenta que no era así como se mencionaba. Muchas veces uno por la inexperiencia o inmadurez espiritual a veces ha predicado uno, cuando recién uno comienza, versículos que dicen, ¿por qué fue que dije eso si eso no era así? Es de esta manera, el Señor te va dando revelación, te va dando, perdón, no revelación, te va dando discernimiento, porque la palabra ya está revelada. Lo que nos da el Señor es discernimiento, nos da luz, cómo entenderla, cómo explicarla, cómo debe de ser, cómo, cuál fue lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando escribió la palabra. Eso es lo que hay que ir uno al centro del significado de lo que quiere decir, porque a veces solo se lee, se lee, se lee, y uno cree que el Señor así es como quiso decir, y no, no es eso lo que el Señor quiso decir, sino otra cosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado en aquellos vientos de doctrina. Lo que Pablo está hablando aquí, por eso él empieza diciendo, exhortándoles, y dice, yo, pues, preso en el Señor. Él estaba preso, estaba en Roma, estaba, y ya dijimos otra vez, ya esperando que lo iban a matar. O ruego que andéis como él, digno, fíjense bien lo que está diciendo en el primer versículo. O ruego, que aunque está preso él, no está ahí para estar con ellos, pero le ruega, fíjense que dice, os ruego, por favor, hermanos, háganme la campaña, háganme el favorcito, le está rogando. Por favor, no se despillen, por favor, caminen derecho. O ruego en el nombre del Señor. Está haciendo un rogatorio, una petición a los hermanos que, por favor. No sé si alguna vez le han pedido favor a usted, y qué pasa cuando a usted le piden un favor. Depende de la condición en que nos estén diciendo, nosotros obedecemos. Pablo estaba preso y le estaba rogando, por el amor del Señor, que anden, que anden como él, digno. ¿Cómo es andar dignamente? Parece que había un problema allí, ¿no? Que no andaban dignamente. Muy típico ahora en este mundo, en este tiempo. Tanta gente que anda, no anda dignamente en el camino del Señor, anda torcidamente. Andan fuera del fundamento del Señor. ¿Cuánta gente anda torcida? ¿Cuánta gente anda viviendo nada más religiosamente? Da lástima ver tanta gente sin doctrina bíblica, sin enseñanza bíblica. A veces hay gente que no se sabe, pero ni un versículo de la Biblia. Eso es la pena. Gente que no sabe nada de la Biblia. Me da pena cuando hay gente que dice, estaba hablando con Julán, pero no hay que decirle, porque yo no soy muy bueno para eso. Yo no sé. Mire, qué barbaridad que uno cristiano diga que no sabe cómo decirle a alguien algo de Cristo. Su testimonio. Apréndase en que sea unos tres versículos, porque de tal manera moda el salmón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tantos versículos claves que hay para evangelizar. Y hay gente que todavía dice, no sé qué decirle, porque yo no. No, pues no lees la palabra de Dios y leyera la palabra de Dios. Tendrías algo que decir. Porque uno cuando lee la palabra de Dios tiene algo de qué hablar. Fíjese bien, cuando la gente es corta, que no tiene nada que decir, es porque no lee la palabra de Dios. Yo siempre he notado eso. Porque uno cuando lee la palabra de Dios, cuando está hablando, se le vienen a uno textos de aquí, se le vienen comentarios de un libro cristiano que leyó, se le vienen ideas de aquí, ideas de allá. Y le sobra a uno que decirle a la gente, pero hay gente que es bien limitada, no lee. No leemos la palabra de Dios. Tenemos que leerla con hambre, con ganas, con devoción, con disciplina. No vayamos al trabajo sin leer la palabra de Dios. No nos durmamos en la noche sin leer la palabra de Dios. Lean que sea una porción, un devocional, cinco minutos. Un hermano decía una vez, ¿sabe por qué me sirve la Biblia? Me dijo una vez, ¿para qué le digo? Para dormir, me dice, porque cuando la agarro, me quedo con ella en el pecho. Dice, me quedo ahí, me quedo bien dormido. Viera que me sirve de aliciente, me sirve como de anestesia. Cuando me pongo la Biblia en el pecho, me duermo, mire que es tranquilo, me duermo. Pero eso no te edifica, que te pongas la Biblia ahí y con esa te duermas. Significa que no la lees. No se duerma con la Biblia en el pecho. No se duerma ahí, mirando. Lea un poquito. No necesita leer toda la Biblia de un solo. Lea poco a poquito. Entonces, mire, lo que está hablando Pablo dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamamiento? Vayamos ahí a ese tema. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Eres cristiano o eres cristino? ¿Eres cristiana o eres cristina? O sea, Pablo está enfocándose en la iglesia de Éfeso y nos habla también a nosotros que hay que andar como corresponde a los llamados al reino y a la gloria de Cristo. Por humildad, entendemos lo que se opone al orgullo, por mansedumbre, la excelente disposición del alma que hace que los hombres no están prontos a provocar y que no sientan fácilmente provocados o ofendidos. Encontramos muchos en nosotros mismos, por lo cual apenas nos podríamos perdonar. Por tanto, no debemos sorprendernos si hallamos en el prójimo lo que creemos difícil de perdonar. Hay un Cristo en quien tiene esperanza a todos los creyentes. Y un cielo en el que todos esperan. Por tanto, debieron de ser de un solo corazón. Porque mire, dice después, ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿Cuántos tienen mansedumbre? Porque la mansedumbre viene de ser manso, humilde. Humilde no quiere decir que te vas a dejar de todos, ¿no? Humilde es el corazón contricto y humillado. Esa es humildad. Cuando vamos al Señor y le pedimos ayuda, que nosotros solos no podemos, esa es humildad. Cuando nos sometemos a Dios, significa que estamos humildes. Yo solo no puedo, Señor. Esa es humildad. Pero cuando vamos a arrogantes, dice que Él lo mira de lejos al arrogante. Al arrogante dice que lo mira de lejos al altivo, lo mira de lejos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se peleen. Vivan en paz, le dice Pablo. Aménse los unos a los otros. Sopórtense con paciencia. Si hay alguien que está medio flaco allí, ayúdenlo. No anden criticándolo. No lo anden dando falsos testimonios. No anden chismeando. No anden haciendo cosas que no... Vivan de acuerdo al llamamiento que tienen. No vivan como los del mundo. Más adelante vamos a ver eso que les dice ahí. No vivan como los gentiles. No vivan, como otras veces, como decir, no vivan mundanamente. O impiamente. Amén. Ya tengo 20 comentarios y no los puedo ver. Pero el Señor les bendiga ahí todo lo que pongan. No puedo ver los textos, no sé qué pasó. Pero sigue escribiendo ahí porque más tarde los veo. Cuando termine la transmisión. Y si algunos tienen una oración muy, como decir, muy apremiante, mándeme un texto y ahí vamos a estar orando porque no, no, yo tengo, ya les dije anteriormente que no sé qué problema. Tengo aquí en el, en el, en este, en este, en este lugar que no puedo ver los textos. Ya le busqué por todos lados y no encuentro por qué no puedo ver los textos. Así que ahí usted me va a disculpar porque no puedo ver ahora los textos de los hermanos. O sea, me estamos como, como a ciegas aquí, solo viéndonos y oyendo ustedes, pero yo no puedo mirar aquí qué ponen. Pero ya vamos a ver, voy a tratar en mi, en mi teléfono de meterme en Facebook, a ver si en el teléfono, si los puedo ver. Entonces, voy a estar hablando aquí y voy a estar mirando los textos en el teléfono para que así yo pueda saber qué están diciendo ustedes. Y no esté atientas aquí en la palabra de Dios. Pero tenga en cuenta la, 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 tenga en cuenta la, tenga en cuenta ahí la, la, la porción del capítulo 4. Aquí tengo mi teléfono abierto y ya aquí sí puedo mirar a este hermano, hermano Víctor Fuentes, está hermana Inés Flores, hermano Lupe Laureano, hermano, hermano Samuel Men, de Gloria a Dios, hermana Bill Meiraeta, hermano Rodolfo Mandujano, Gloria al señor hermano Lupita Laureano, Jorge Ortega, y hay otros más allí, amén, hermano Víctor Fuentes, dice que desde Guatemala, Gloria a Dios, qué bendición. Y otros hermanos, Jorge Ortega y otros 10 hermanos que están conectados allí. Aquí voy a ir mirando ahora en mi teléfono, aquí sí puedo mirar, y aquí voy a tenerlo para ir mirando lo que ustedes van poniendo, porque ahora sí ya puedo mirar. Hermano justo Elías Fuentes, ahí se conectó también, Gloria al señor. Ahora sí, lo voy a poder mirar, amén. Entonces, sigamos el capítulo 4 de Efesios. Entonces dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, enumere esto, mire, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Se acuerda que hablamos de la vocación en el versículo 1? Donde dice, que andemos como es digno de la vocación, como fuiste llamado. Y ahora dice aquí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, en el versículo 4. Ahora el 5 dice, un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y aquí viene un punto muy importantísimo, que usted debe de memorizarse y aprender. Está hablando de la unidad del espíritu. ¿Cuántos cuerpos hay? Un cuerpo, está hablando aquí de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Un cuerpo, una iglesia. Un espíritu, un señor, una fe, un bautismo, un Padre, perdón, un Dios y Padre de todos. Se da cuenta que cuando Pablo está hablando de los hermanos aquí, porque habían falsos maestros y falsos profetas, está hablando de que no hay muchos, no hay muchas iglesias. La iglesia de Cristo es una, por eso dice, un cuerpo. No está hablando del cuerpo nuestro, del cuerpo físico. Está hablando de un cuerpo en la iglesia. Un espíritu. No hay varias iglesias. Pueden haber varias denominaciones cristianas, como suele suceder. Por eso la gente se confunde y dice, millones de iglesias cristianas con diferentes... No, pues sí, pero son nombres emblemáticos o legales para llamarla por su nombre localmente. Pero no quiere decir que esa es una iglesia, aquí es otra iglesia y esta otra iglesia. Y las iglesias de... O sea, las iglesias de aquí de Estados Unidos son diferentes a las iglesias del otro mundo, del otro país, del otro oeste, del otro... La iglesia de Cristo es una. Ese término a veces lo decimos, la iglesia tal, la iglesia esta, por asuntos metódicos de entendernos a dónde pertenecemos. Pero no quiere decir que aquí es una iglesia, esta es otra iglesia, aquí es otra iglesia, aquí es otra iglesia, aquí es otra iglesia, aquí es otra iglesia, son miles de iglesias. No, miles de congregaciones. No se confunda con eso. Hay miles de congregaciones o tal vez millones, casi yo. Pero la iglesia de Cristo solo es una. No sé si nos vamos entendiendo ahí. La iglesia de Cristo es una, una iglesia, un cuerpo, dice. Un espíritu, no hay varios espíritus santos. Por eso Pablo siempre decía, hay que discernir los espíritus, si son de Dios o son del diablo. ¿Qué clase de espíritus son? Porque solo hay uno espíritu santo. Uno. No hay varios espíritus santos. El espíritu santo que se manifiesta aquí en mí, se manifiesta en ti, se manifiesta en la iglesia en Guatemala, en El Salvador, Honduras, México, en todo el mundo. Donde no importa dónde, es el mismo espíritu santo. Porque es la misma iglesia. ¿Cuándo estamos dentro del mismo conglomerado cumpliendo lo que el Señor dice que somos la iglesia de Él? Porque pueden haber iglesias falsas también, iglesias sectarias, que se llaman iglesias, entre paréntesis, entre comillas. Pero no son la iglesia de Cristo. Por eso usted y yo debemos de discernir. ¿Pertenezco yo a la iglesia de Cristo o solo pertenezco a una religión o solo pertenezco a una denominación? ¿A dónde pertenece usted? ¿Pertenece a la iglesia de Cristo? Porque para pertenecer a la iglesia de Cristo hay condiciones. Dice que tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. Haber confesado a Cristo sus pecados. Creer en la resurrección de Cristo que lo levantó de los muertos para ser salvo. Recibirlo como Señor en su corazón. O sea, hay condiciones para pertenecer a la iglesia de Cristo. No cualquiera. Ahí viene otro problema. Cuando la gente dice, yo también pertenezco a la iglesia de Cristo porque soy hijo de Dios. Pero usted no es hijo de Dios automáticamente. Es hijo de Dios. Es criatura de Dios porque Dios la hizo. Y Dios hizo los animales, hasta las culebras y los peces y cuanta cosa. El cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Pero como una criatura de la creación, parte de la creación. Pero no quiere decir que usted es hijo de Dios. Porque los que son de Dios dice que andan conforme el Espíritu de Dios. Esos son. Mire, le voy a leer que dice Roma. No sé si usted ha leído Romanos 8, 14, que dice. Se lo voy a leer para que, si usted lo quiere leer ahí después o lo quiere leer ahorita. Romanos 8, 14. Mire quiénes son los hijos de Dios. Por ahora le digo que no hay iglesia, solo hay una. No hay un montón de iglesias. Mire el versículo 8, 14 que dice de Romanos. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Oiga bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces no cualquiera es hijo de Dios. ¿Usted cree que uno que ande en demoniado va a ser hijo de Dios? Uno que ande en droga va a ser hijo de Dios. Uno que ande en malas, en borracheras va a ser hijo de Dios. Uno que ande en orgías es hijo de Dios. Uno que ande mintiendo es hijo de Dios. Uno que ande peleando es hijo de Dios. Uno que ande chismeando es hijo de Dios. No, dice. Porque todos, dice. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahí está claro. Quiénes son los hijos de Dios. No le podemos añadir. Ni quitar. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que andan conforme el Espíritu de Dios. Qué claro, ¿verdad? Así que no se haga bola ahí con la gente cuando le digan. Yo también soy hijo de Dios. Y hacen hasta como una carita así de santidad. Yo también soy hijo de Dios. Y ponen las manitas así. No, no. Eso no quiere decir nada. Usted puede poner los pies y las manos como quiere. Puede caminar bien humilde. Como que si no mató una mosca. Eso no significa que es hijo de Dios. Hay condiciones. Ya dije ya. Entonces, solo di una vueltecita para explicar esto. Un cuerpo, una iglesia. Un espíritu. No hay varios espíritus santos. Como fuiste también llamado a ser en una misma esperanza. La esperanza del mundo no es la misma esperanza suya. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está que un día me va a venir a levantar. Mi esperanza está que un día va a venir por mí. Esa es mi esperanza. Pero el mundo tiene una esperanza tonta. Ay, yo estoy esperando. ¿Qué está esperando? Nada. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué está esperando el que no tiene a Cristo? El que no es hijo de Dios. El que leímos en Romanos 8.14. ¿Qué está esperando ese mundo? Vamos a ver. ¿Qué cree usted que está esperando? El infierno está esperando. La muerte. No está esperando que venga Cristo como nosotros. Tenemos una esperanza bien aventurada. Que un día el Señor viene pronto por nosotros. El que ha de venir, ha de venir pronto. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Y aquí se terminará todo. Este mundo loco que no. Ya está todo trastornado. Ya no haya nada. Bueno. No encuentran el camino. Gloria a Dios. Porque nosotros encontramos el verdadero camino de Cristo. Amén, hermano Samuel. Aleluya. Siguen los hermanos ahí. Algunos ya se salieron. Ya no sé para dónde se fueron. Para Egipto. Saber para dónde. Se conectan y se van. Como las nubes. Van y vienen. Y como decía mi abuelita. En el aire se detienen. Vamos, mira, esta palabra está buenísima. Es corto. Ya vamos a terminar. Ya no se preocupe. Para los que están aburridos. O los que no les gusta la palabra de Dios. Que se meten un ratito y se salen. La palabra del Señor es vida. Y por eso mucha gente pasa. Está como muerta. No siente nada. No siente el espíritu de Dios. No siente gozo. No siente paz. No siente nada. Siempre anda afligido. Siempre anda asustado. Siempre anda anhelando. Porque no se posiciona donde. Mire. Qué preciosa esta palabra. Nos lleva. Un cuerpo. Un espíritu. Una misma esperanza. En la vocación. En eso que tú decidiste hacer en Cristo. Esa vocación. Eso que te sale a ti. Hacer por Cristo. Tu llamamiento. Y mire. Dice. Un cuerpo. Un espíritu. Una misma esperanza. Un señor. ¿Cuántos señores hay en el mundo? La gente tiene miles de señoras. El señor de los milagros. El señor de no sé qué. El señor de aquí. El señor de aquí. El señor de allá. Hay señores por todos lados. ¿Y qué dice la Biblia? En el capítulo. Cinco. Un señor. ¿Cuántos señores hay? Uno. Uno. Hasta por lógica. Sabemos que solo hay uno. En el mundo. La gente tiene un montón de señores. Ya les dije. Les ponen nombre señor de esto. Señor de no sé qué. Señor de los truenos. Señor de los relámpagos. Señor del maíz. Señor del no sé qué. Señor de. Un señor. Hay nada más. Es el que. Curios. El que nosotros lo vemos. Señor nuestro. El que nos salvó. Y de quien nosotros ahora somos esclavos. Somos siervos. Ese es el señor. Que está en el cielo. Ahora intercediendo por nosotros. Con el padre. Ese es el señor. No hay varios señores. Pero dice. Un señor. Uno. Así como hay una iglesia. Hay un espíritu. También hay una sola esperanza. También hay un señor. Uno. No hay dos. Ni siquiera. Me da lástima cuando la gente religiosa. Quiere poner a María como corredentora. Dice. A veces le piden a María. Que le hable a Jesús. Que por favor interceda. Dice. Nadie puso a María. Para interceder por nosotros. Ni ella misma. Se auto identifica. En la palabra de Dios. Ni en hechos. Ni en ninguna. Ni los apóstoles. Ni nadie la puso a ella. De corredentora. Ni intercesora. Ella más bien dijo. Mi alma. Se regocija. En Dios. Mi salvador. Dijo ella. En Lucas 1.47. En Dios. Mi salvador. Quiere decir que ella también necesitaba. La salvación. Nadie la puso a ella. Porque solo hay un señor. No hay nadie. Que le venga a decir. El señor. Que haga. Nadie le puede decir. El señor. Que es lo que haga. Él hace como él quiere. Y tiene misericordia. De quien quiere. Él ya dijo. Lo que. Debemos de hacer. Y debemos de obedecer. Que no hay nada. De que. Ahí de ahí. Te van a sacar. Del no sé dónde. Cuando te mueras. Y te van a llevar al cielo. Nadie puede sacar a nadie. De ningún lugar. Y no importa. Que este video. Lo miren los. Los religiosos. Que andan ahí. Compitiendo. A veces. Le sacan de contexto. Los textos de la Biblia. Y agarran los pequeños videos. Un pedacito. De lo que uno dice. Y los editan. Y luego. Ya sacan solo el pedacito. Que quieren decir ahí. Para atacar. Pero no importa. Estamos predicando. Que hay un solo señor. No importa. Que los religiosos. Digan que hay. Montón de señores. Nosotros predicamos la verdad. Que solo hay un señor. Uno que salva. Y que intercede ante el Padre. Por nosotros. Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo sé que está de acuerdo conmigo. Algunos no. Pero eso es la verdad. Un señor. Una fe. Otra vez. Estábamos estudiando. En una. De nuestros grupos. De discipulado. En las casas. Estábamos hablando. Que hay como seis clases de fe. Hay una fe activa. Una fe pasiva. Hay una fe negativa. Hay una fe. Obsoleta. Hay una fe. Hay como seis clases de fe. No me recuerdo todas ahorita. Pero. Por ejemplo. Hay gente que dice. Tengo fe. Pero no pasa nada. Tengo fe. Que tal cosa. Y no pasa nada. Tengo fe. De esto. Tengo fe. Cada rato hablamos. De fe. Pero no sabemos. Cuál es la verdadera fe. La fe. Es aquella que mueve montañas. Aquella que mueve. La mano de Dios. Esa es la fe. Esa es fe. Entonces mire. Una sola fe. No hay muchas fes. Y la fe no es. Asunto sentimental. Porque también hay personas. Que dicen. Yo tengo. Yo siento fe. Yo siento fe. Y yo siento esto. Yo siento que. Yo siento para allá. Yo siempre he dicho. El evangelio no se mueve. El espíritu santo. La obra de Dios. No se mueve por sentimientos. Feelings. Como dicen en inglés. Se mueve. Como el espíritu santo dirige. Como él pone en el corazón. Y en la mente. De sus siervos. Como hace las cosas. No. Yo siento aquí. Yo siento allá. Tanta gente que sugiere. Ay. Yo siento que el espíritu. Yo siento que aquí. Yo siento que no sé qué. El día que usted va a sentir. Es cuando venga el espíritu santo. Sobre usted. Yo siento como que. La gloria. Es un. Bajo a mí. Ahí sí va a sentir. Poder de Dios. Cuando venga el espíritu santo. Sobre usted. Bueno. Tony García. Bienvenido. Manaleti Campos. Bendito. Ya. Siguieron añadiendo más hermanos ahí. Y aquí los estoy mirando ahora por el teléfono. Porque en la computadora no pude verlos. Y ya vamos a ir terminando. ¿Sabes? Solo nos quedan unos 10 minutos. Dice. Entonces. Seguimos. Una fe. Un señor. Una fe. No hay varias clases de fe. Un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? No. Porque ahí viene la gente. Que yo ya no me puedo bautizar. Me da hora de grande. Porque me bautizaron cuando tenía. Cuando estaba recién nacido. No. Pues a ver quién. Otro trastorno que la gente hace. Saber cómo. Se bautizaron a un niño. Que ni sabe. Ni qué hicieron con él. No. Que. Que yo ya. No puedo bautizarme otra vez. Porque ya me bauticé una vez. Un bautismo. Uno. Solo hay uno. No hay dos. Ni tres. Ni cuatro. Aleluya. Tantas cosas que hay que hablar. Y otra. Miren. Sigue. Un. Habrá la unidad del espíritu. El seis dice. Un dios. ¿Cuántos dioses hay? Dígame cuántos dioses hay. En la Biblia dice que hay uno. Pero la gente tiene un. Chorro de dioses. Una lista. Interminable de Dios. Dios de esto. Dios de aquello. Dios de aquí. Dios de allá. Dios de esto. Uf. No se termina esa lista. Es interminable la lista de Dios que tiene la gente. Interminable la lista de dioses. Solo hay un dios. Poderoso. Grande. Sublime. Majestoso. Soberano. Grande. Poderoso. No hay nadie como el. Creador del cielo y de la tierra. Es el único. Dígame usted que Dios puede hacer lo que nuestro Dios hace. Lo que nuestro Dios ha hecho. Dígame usted a quienes lo podemos comparar. No tiene comparación. No tiene comparación de ninguna clase nuestro Dios. Y es uno. Estamos hablando de la unidad del espíritu. Uno. Ya lo vamos a repasar. Un Dios. No hay Dios de esto. Dios de aquello. Es lo mismo que el Señor. Así está la gente también. Hace ahora. Dice ahora. Como dice un Dios de no sé qué. Dios de la. Ya estamos como los mayas. Dios del maíz. Dios de la cosecha. Dios de la no sé qué. Así están las religiones ahora. Es un trastorno religioso. Trastorno. Ya no. No hay ni la palabra adecuada para decir el trastorno que hay. Religioso. Pero qué bueno que los humildes. Los inductos. Los analfabetos. Los que no sabemos nada. Hemos encontrado la verdad de Cristo. Los humildes. Los que. Los sencillos. Los simples. Los que no sabemos nada. Hemos encontrado la verdad de Cristo. No sé si le da gozo a usted. Usted no necesita un título de universidad. Ni un título de. De esto. Un título de aquello. Para. Para entender que. Hay un solo Dios. Que hay un solo. Un cuerpo. Una iglesia. Un espíritu. Una misma esperanza. Un señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Padre de todos. ¿Cómo es que entendemos nosotros los simples? Los sencillos. Los que no sabemos nada. ¿Cómo es que entendemos eso? Y los grandes que saben tanto. Que son. Uff. Ya les echa humo de la cabeza. ¿No entienden? No entienden el poder de Dios. No entienden la gracia de Dios. No entienden la fe. Que tenemos desde en Cristo. No entienden que hay un solo Dios. Que hay un solo cuerpo. Una iglesia. Un espíritu no más. Una sola esperanza. Un señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Y dice. Y padre de todos. Aleluya. Y mire. Aquí viene una triple. A ver si entendemos esta triple. Promesa. Dice. El cual es. Sobre todos. Sobre. Es encima. Por todos. Y en todos. O sea. En. Todos. O sea. No se queda nada fuera. De lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Pero a cada uno de nosotros. Dice. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice. Subiéndolo alto. Llevó cautivo a la cautividad. El versículo 8. Y dio dones a los hombres. Y de que subió. Pues es. Sino que. Y de esto de que subió. Que es. Sino que también. Había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El cual descendió en el. Descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Y el mismo constituía unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. A los creyentes. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea. Habla del crecimiento. Debemos de ir creciendo. En Cristo Jesús. No nos quedemos enanos. Ahí sin sabiduría. Sin conocimiento. Sino el Señor. Para que ya no seamos niños. Oiga. Aquí está la otra parte. Que tiene conexión con lo primero que Pablo estaba diciéndoles. Que ya no seamos. Miren. Era humilde Pablo en esta casa. Porque se incluyó. No dijo él. Para que sean. Para que no sean niños fluctuantes. Dijo. Para que no seamos. Se incluyó él. Pero yo casi. Todas las veces que hablo me incluyo. Aunque no esté dentro de lo que se está diciendo. Pero también. No seamos tan orgullositos de decir que otros. Y nosotros no. Porque no hemos llegado a la perfección. Porque antes. En el contexto dice. En el 13. Retrocediendo atrás. Dice un poquito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Aquellos que cualquier cosa se lo llevan. Véngase con nosotros. Aquí nosotros hacemos esto. Aquí nosotros hacemos esto otro. Mire aquí. Y emocionan tanto a la gente que. De Dios no tienen nada. Están vacíos. Pero cómo impresionan con lo que dicen. Y con lo que hacen. Y lo que tienen. Y se llevan a la gente. Al mal. A torcerlos. Doctrinalmente. Pero no están fundados en la palabra de Dios. A fin de que lleguemos a ser. Como dice Cristo. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de Cristo. Algunos andan como niños. Fluctuando de un lado para otro. Ya no sean niños. No actúe como niños. ¿Cómo los niños? Yo quiero. Y usted le dice. Espérate un momentito. Ahorita vamos a. No. Yo quiero. Así hay unos que actúan como niños. Ven que Cristo te ama. Le dice uno. Mire. Sigue el camino del Señor. Fortalécete en el Señor. No. Ven que vamos a orar por ti. Que el Señor te bendiga. No. Ahorita no quiero nada. Venga a la iglesia. Mire. Únete con nosotros en el Señor. No. No tengo tiempo. Mire. Ven. El Señor te ama. No. Yo no necesito que nadie me ame. No es. Así. Así son los niños. ¿Cómo son los niños? Usted le ofrece la. Botella. La mamila. La pacha. La botella. Lo que le dé. Y. Y. No se le está dando la botella. Sino que. Y. Todavía sigue. Así hay creyentes. Pablo. Porque dice. Que cree que Pablo. Yo se lo estoy haciendo así. Y sencillo. Diciéndoles así. En una manera. Lo más sencillo que se pueda. Porque Pablo dice que. No sean niños fluctuantes. Llevados por lo que quiere todo bien tu doctrina. Y lo llevan de la manita a usted. Ni siente ni qué hora lo llevan. A la confusión. Anda como niño. Tomando leche todavía. Coma carne asada ya. Coma carnita. Coma así un buen bistec. Coma así un pedazote de carne ya. Ya tiene dientes ya. No anda. Los niños no tienen. Cuando uno es niño. Uno tiene. Porque la sencilla no puede morder uno. Pero mira. Cuando le van saliendo. Los dientecitos de conejo ahí. Uno come uno carne. A morir también. Que sea con los dos de enfrente. Empiece a masticar ya. Agarre la palabra. Comase la palabra de Dios. Ya no ande como niño ahí. Que solo esos berrinches. Deje todos esos berrinches ya. Ya estamos grandecitos ya. Dejémoslo ahí. Para que no andemos por doquier. De todo bien tu doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar. Emplean con astucia. Las artimañas del error. Estratagema quiere decir. Que anda con engaño. Astucia. Para engañar. A la gente. Sino que siguiendo la verdad. En amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo no tiene un montón de cabezas. Como las culebras. Que aparecen dos, tres cabezas ahí. Cristo es la cabeza. Es una. Otra vez. Mira la unidad del espíritu. Es una cabeza nomás. Esto es Cristo. Nosotros no tenemos varios fundamentos. Ni varias cabezas en la iglesia. El fundamento es Cristo. La cabeza es Cristo. A él seguimos. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no seguimos a nadie. No seguimos a hombres. No seguimos a nadie. Seguimos a Cristo. Cristo. Los hombres que Dios ha puesto nos guían. Los pastores. Los líderes. Nos guían a Cristo. Pero no quiere decir que van a tener la vista en ellos. Sino en Cristo. Cristo es la cabeza. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Andaban. Ya no andan, dice, como ellos. Emborrachándose. Hablando malas palabras. Haciendo disparates. Haciendo cuanta cosa. ¿Verdad? A cada creyente dado algún don de la gracia para que ayuden mutuamente. Todo se da. Según a Cristo le parezca bien otorgar a cada uno. ¿Verdad? Entonces. No debemos de estar actuando como niños malcriados allí. El apóstol Pablo encarga a los efecios en el nombre y por la autoridad del Señor Jesús que habiendo profesado el Evangelio. No deben ser como los gentiles inconversos que andaban en la vanidad de su mente y en efectos carnales. Hay una pregunta y dice. ¿No andan los hombres en la vanidad de su mente por todos lados? ¿No debemos entonces enfatizar la distinción entre cristianos reales y los nominales? Porque todos son cristianos ahora. Todo el mundo es cristiano. Cristiano sí. Gracias a Dios. Es cristiano usted. Sí. Y usted también. Una vez me dijo un señor. Le dije. ¿Usted es cristiano? ¿Animó qué animal? Me dijo. Que no estamos hablando de que si estamos hablando de razas ni de rango de seres vivos. Estamos hablando de un cristiano que profesa servir a Cristo. No nos desliguemos. No nos desliguemos de lo que hemos creído. Ellos estaban desprovistos de todo el conocimiento de Cristo. Estaban en tinieblas y amaban más las tinieblas que la luz. Les disgustaba y ofrecían la vida de santidad. Que no solo en el camino de vidas que Dios exige y aprueba y por la cual vivimos para él. Si no tiene alguna semejanza a Dios mismo es en su pureza, justicia, verdad y bondad. La verdad de Cristo se manifiesta en su belleza y poder cuando aparece en Jesús. La naturaleza corrupta se llama hombre. Como el cuerpo humano tiene diversas partes que se apoyan y fortalecen entre sí. Los deseos pecaminosos son concupiscencias, engañosas. Prometen felicidad a los hombres pero los vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción si no se someten y se mortifican. Por tanto, deben quitarse como ropa vieja y sucia. Deben ser sometidas a Dios. Debemos tener principios de gracia. Por el hombre nuevo se significa la nueva naturaleza. La nueva criatura dirigida por un principio nuevo. La gracia regeneradora que capacita al hombre para llevar una vida nueva y de justicia y santidad. Esto es creado o producido por el poder onipotente de Dios. Solo Dios puede transformarnos. Solo Dios puede revestirnos de su poder. Solo Dios puede cambiarnos y hacernos nuevos. Pero no andemos como el mundo. Quitémonos todo ese montón de mugreros, de cosas, de larañas que tenemos en la cabeza del mundo. Porque nos atrapan y nos quedamos enredados ahí y no podemos ver la gracia de Dios en nosotros. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier indiferencia, que cualquier situación en que estemos. Él nos limpia de toda maldad. Y si nos sometemos a Él, Él nos va a dar de su gracia. La gracia es grande, más grande que los cielos, más grande que la mar, como su misericordia también. Así que Dios les bendiga. Ya nos andemos como los gentiles ahí, como que no somos. Y en cuanto somos, no somos. Y definámonos quién somos. Que seguimos un Cristo vivo, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola esperanza. Amén. Solo hay uno. La unidad del Espíritu es Cristo Jesús.